Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! ¿Cómo está él de salud? Porque vos contaste que tenía un problema que tiene que ver con el habla, específicamente. ¿Cómo sigue el tratamiento? Tenemos psicólogas, psicopedagogas, asistentes terapéuticos, que es un grupo de gente que la verdad que está hace años con Diego y que lo apoya y se dedica y nada, y está todos los años dedicado a Dieguito, a de lleno, ¿no? Está muy bien, gracias a Dios, está excelente. ¿Cómo te preparás para la adolescencia que ya empieza en breve? En breve, sí, ya anda rondeando las novias ahí. ¿Lo veas que tiene novia? Sí, sí, Nancy. ¿La conozco, la conozco, la conozco. Creo que viene por ahí, creo que va a venir, no sé. ¿Podemos deshabar cómo se llama algo? Está mirando ahí, no quiere. ¿Querés venir? Vení, vení. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo lo estás pasando? Sí, todo bien. ¿Estás esperando los amiguitos? Sí, sí. Me contaron por ahí que había también alguna, pues, alguna novia que venga. Sí. Porque no, sí, sí. Porque yo no te decía nada. No, no quiere decir nada, está bien, está bien. Está bien, es muy correcto. Está bien, pero se ríe, se ríe. No, sí.